¡Ay, no te lo puedo creer! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a venir a Uruguay nomás! Sin ninguna relación con la política. Pará, 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 perdón. Vamos por el cuarto. Perdón, perdón, perdón. A ver, escuchemos. ¿Va por el cuarto? ¡Ay, no te lo puedo creer! Bueno, señores, buenos días para todos. Arriba, up, 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 wake up, wake up, wake up. ¿Bailamos, bailamos? Por supuesto, baila. Un saludo. Muy grande para Alicia Pereira. Alicia Pereira Machado es una chica, Pato. Es una chica que nos mira todos los días y que sigue todos los pasos del programa. ¿Sabe cuándo el coco va a tomar el café con leche? ¿Sabe cuándo cuja va a hacer aquello? ¿Cuándo Lucía, cuándo Martín va a hacer? ¿Sabe todo? ¡Qué tremendo! Alicia Pereira. Un beso grande, Alicia, para ti. ¡Se viene! Y te vamos a cantar este tango para vos. Tan bonita como va. Tan bonita que es la nina, tan divina que yo veo a aquella morena en la lejanía. Noche de luz y color, muerte de la primavera. Se ha dejado de vivir abriendo herida por vez primera. No sé por qué presento yo que esa negra no me quiere a mí. Pero mi alma no se contenta porque la perdí al sol caliente. Te buscaré pero te seguiré y allá averiguaré por qué razón te fuiste ayer. ¡Vamos! ¡Papara, para, para, para! ¡Ahí no va! ¡Papara, para, para, para! ¡Papara, para, para, para! Tan bonitas como van, tan bonitas que la miran. Tan divina que yo veo a aquella morena en la lejanía. Noche de luz y color, muerte de la primavera. ¡Ahí lo ha hecho! ¡Ahí lo ha dejado de vivir abriendo! ¡Qué lindo, Montes! ¡Qué maravilloso! ¡Buen día, Luisito! ¡Buen día, Luisito! ¿Fui al Montevideo Tropical y el Montes? ¡Por supuesto! Por supuesto, fui a todos lados. Dicen que estuvo mortal. Y entradas agotadas. Estuve a todos lados. 40.000 personas todavía. Como autobombo, igual que autobombo. Se viene clásico, están todos prontitos, ¿eh? Se viene, se viene, se junta, se junta. El Memo López tiene todo decidido, el que no tiene muchas certezas es el otro. ¿Cómo el otro? ¿Cómo el otro? El Gutiérrez, el Guti. Tiene más dudas que certeza, es igual que yo, tiene más dudas que certeza, Gutiérrez. La calle Pogo aventaja por 5 puntos a Martínez en la intención de voto. 42 a 47, 47 a 42. Así que lo aventaja 5 puntos en la intención de voto. Sí, señor. Vamos que vamos, vamos que vamos en la intención de voto. Creemos que nuestro pueblo es bien intencionado. Le preguntaron qué opinaba a Martínez. ¿Qué dijo? ¿Qué opinó? Arriba, la calle Pogo. Señor, qué lío en Bolivia vos, Pato. Yo no, hubo golpe de Estado, uno dice que fue golpe de Estado, otro que no, porque él hizo fraude en las elecciones, entonces no se sabe. Pero no importa eso. Lo sacaron, se fue, se escapó. Y lo del sindicato de los coca-coleros, como se dice, coca-caleros, los que plantan coca, lo refugiaron allá, le dieron ayuda. Mirá cómo lo asistieron, lo pusieron en una carpa. Claro. ¿Pero qué, un boy scout, Evo Morales? Ponéle, escúchame, por lo menos ponéle un catre, ponéle un catrecito vos, coca-colero. Lo vas a dejar al hombre así. Yo no puedo creer. Bueno, Evo Morales aceptó el asilo ofrecido por México. Se fue a México. ¿Cómo estará de mal la cosa que el presidente boliviano tiene que irse a México para encontrar la paz? Muy bien. ¿Saben por qué se tuvo que ir a México? ¿Por qué? Porque le mexicanéaron el poder. Sartori, Sartori culminó la gira por 17 departamentos en una semana. ¿Qué de la vida de Sartori? Y estaba de gira por los 17 departamentos. Y cuando terminó la gira, agradeció el apoyo recibido y pidió un último esfuerzo de cara al balotaje. Y dijo, estoy muy feliz de haber recorrido los 17 departamentos del Uruguay. Y ahí le avisaron, son 19. Son 19, Sartori. Y en el teatro de verano no hay cabezudos, Sartori. Y te digo más, el sueldo mínimo son 15 palos, Sartori. Grábátelo en la cabecita. Ah, vino peleador hoy. Qué tremendo. Le avisaron todo. Ahora sí, el colmo, señores. ¿Quieren el colmo? ¿Cuál? Acá está el colmo. ¿Qué pasó? Robaron la casa de la yera el director de policía. El jefe de policía de Montevideo. En casa de Herrero. No, no puedo creer. La delincuencia no te discrimina, ¿entendés? Mirá, mirá, Pablo, mirá la yera, la carita ahí. No, no. Eso es lente de milico, ¿eh? Viste que hay lentos que son de milico. Vos ya andrás al ministerio del interior, te dan el chicote, el uniforme chino y los lentes de milico. Parece poncharelo. Vas a Estela Ginchuki y le decís, dame el lente de milico. Te dicen, son estos, los que tienen la yera. Los ladrones entraron por una ventana trasera y se llevaron ropa y relojes. Nada de mucho valor. Nada de mucho valor. Se llevaron cuatro uniformes chinos, talle XXL y un dron doble hélice. La casa de jefe de policía cuenta con guardias. No puedo creer con guardias. Pero cuando advirtieron a los delincuentes ya era tarde. Ah, no puedo creer. Pero escucháme, ¿dónde los entrenás? A los guardias, a la yera. Bueno, se escaparon del mafioso, ¿te acuerdan? De la casa central. Morábito. Morábito. Estábamos jugando a traistello en los guardias. ¿Qué será de la vida de Morábito? Tomando una caipirinia, ¿a dónde? En este momento lo tenemos totalmente identificado. Pero todavía no lo podemos agarrar. La culpa no es el ministerio. ¿Viste el lío que se armó con el argimón y todos los artistas y todo? ¿Qué pasó? Lo que comenté ayer. Que Lucas Hugo fue a actuar en un acto de la calle Pou. Entonces hay gente del frente que le empezó a dar en las redes sociales a boicotear el espectáculo. No vayan porque no sé qué. ¿No? Entonces el hombre tiene derecho a actuar en donde sea. Ayer lo dijimos, ¿verdad? Pero salió el argimón y dijo, todos esos que lo condenan, los músicos que hacen videos para el Frente Amplio, lo hacen porque son unos acomodados y viven de la plata de todos nosotros. Pa. Mirá vos. Los músicos viven de ir a tocar los boliches, van y tocan en un teatro, van y tocan en un evento, tocan solidariamente para un pibe que se tiene que ir a operar. Los músicos se rebuscan la vida y más acá en este país. Los que viven de la plata de todos nosotros, argimón, son ustedes, los políticos. Pa. 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 Chao, tamán. Los músicos y los humoristas te llenan cuatro teatros. Señora, escúcheme. Es fete, ¿eh? Que nos la rebuscamos o nos la rebuscamos de verdad. Sí. De verdad. Y hay veces que te contrata o un ministerio o una intendencia y por suerte, porque el gobierno que no apueste a la cultura es un gobierno malo, señora. Vergara quiere un debate con Arbeleche. Pajarito. No se lo dé a un payador. Bueno. Vergara va a ser ministro de Economía si gana el Frente. Arbeleche va a ser ministra de Economía si gana Cuquito. Sí. Así que, como, estamos liquidados. Estamos entre Vergara y Arbeleche. Estamos liquidados. Nunca le diga a Arbeleche a un payador. No. Además, Vergara y Arbeleche, eso más que un debate, es una promiscuidad. Bueno. Juicio. Y en Carnaval, y ya me la veo venir en Carnaval. ¿Qué? El cumple de Vergara y Arbeleche con el negro Claudio haciendo el negro WhatsApp atrás. No. Juicio. Si usted me quiere rimar, rímeme con Arbeleche. Y después desde el tablado, ojalá que le aproveche. Vale. ¡Bien! Bueno. El tiempo exacto que debe durar el sexo según la ciencia. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto duras tú? ¿Sí? ¿Cuánto? Un minuto. Bueno. Sí, claro. Es como la canción del eyaculador precoz. ¿Sabías vos cuál es? Sí. Si me voy antes que vos, es así que está dispuesto. Monte. 40 minutos el cholo. Martín, ¿cuánto tú? Media hora. ¿Está bien? ¿Media horita? ¿Media horita? ¿Media horita? Están mintiendo. Viste que la pensó, la pensó. ¿Pero qué sería solo? ¿Catita? Monte, pero... Todo el día. Todo el fin de semana. Sí. Bien, Catita. Muy bien. Bueno, el tiempo exacto que debe durar el sexo según la ciencia. ¿Pero es desde que comienza como todo o...? Desde que... Desde que te llamo por teléfono hasta... Y es que te mando la carta. O desde los arrumacos en adelante, ¿sí? Ah, papá. No, porque ahí cambia la cosa. ¿De qué momento uno empieza a contar el tiempo? Ahí son 35 minutos. Este es un estudio del doctor Brendan Seich. ¿Breden? Brendan Seich. ¿Qué? De Conácticos. Yo qué sé, sí. De Conácticos. ¿Qué le importa? ¿Qué dijo? De Universidad de Queensland. ¿Eh? Queensland, Queensland. ¿Conácticos. Sí, Australia, California, Connecticut. Conácticos. Que reveló la actividad sexual de 500 parejas. Pajarito. Solo juntos, ¿no? Vio como resultado que la relación sexual puede durar entre 33 segundos... Mirá. ...a 44 minutos. ¿Pero qué tenía todos ahí, todas las parejas ahí? ¿Iba a cronombres? No. Sí. ¿Eso mismo? ¿Eso? Largaron. Libra cronómetro. Creo que eso. Según la investigación, el tiempo promedio es de 5,4 minutos. ¿Eh? Yo he tenido sexo mucho menos tiempo. Pero, Monta, usted cuenta. Ah, no, pero dicen pareja, dicen pareja, perdón. Y... Ah, yo me cronometro. ¿Pero por cómo? ¿Por qué hace eso? Yo empiezo, yo empiezo, yo empiezo y pongo el cronómetro que lo tengo colgado acá. Pero no es una competencia. Pone el reloj del ajedrez, que se pone en la mesa de ajedrez. Señor, yo siempre que hago el acto coital, que es como se dice científicamente, me cuelgo el... No, Monta. El cronómetro. Estoy totalmente desnudo. El débil, tu dueña. Totalmente desnudo, cronómetro, al pecho. Pero distrae si se pone... ¿Vos sabés las chicas cómo se ponen cuando ven el cronómetro? Claro. Claro. ¿Me entendés? Vengo así, tipo, el péndulo Galileo Galilei, así con el... ¡Juicio Montes! Y pregunta. No, 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 no pregunta. Y pregunta todavía. No, 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 pregunta. Sos bravo, sos bravo. Claro, porque hay dos récords a batir. El de 33 segundos, o sea, menos de 33 y más 44, ¿no? ¿Los batió alguna vez esos dos récords? 44 minutos. ¡Anda a cagar! Yo batió récords. Incluso una vez llamé a los jueces del récord guine, del libro de los récords. Sí, claro. Para que me controlaran a ver si llegaba el récord. Ay, yo no puedo creer. Una semana estuve. Haciendo turno. ¿Era semana? Ellos fiscalizando, pero de repente se me paró. El cronómetro. El cronómetro, el cronómetro. ¡Sabido! ¡No! Bueno, este... No, yo en esto del sexo, voy a decir la verdad. Sí. Yo en esto del sexo soy como Lucas Hugo. ¿Ah, sí? ¿Qué? Dame cinco minutos y nada más. Cinco minutos y así podrás. Qué bueno. Ya la nena, nena, que no te sentes. Qué maravilla. Qué maravilla. Dios colorado. Tremendo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!